Por lo menos te hicieron crecer con autoestima, sos una reina, sos la princesa de la casa, tuviste todo lo que te gusta, llegaste directo al bailando, viviste a subir ropa, o sea, no te podés quejar si tu papá se c***ó a alguien, pelotura de mierda. No, yo creo que ella debe haber sufrido la cuestión mediática, más que allá con su... No, lo vivió como una traición, digo, no habló de lo mediático, habló de que lo sintió como una traición. Yo puedo entender que sí, que lo mediático te vuelve loca, eso sí lo puedo entender, pero bueno, que sí, es verdad, tuvo una vida fácil, la gente con que tuvo una vida fácil tiene los parámetros. Que se calle, porque hay gente que necesitamos quejarnos un poquito más, porque es lo mínimo que uno puede hacer. Pagás terapia o te quejas. Vos no podés ir a llorar esto cuando la gente se está c***ando de hambre y decir que te traicionó tu papá, pero después subís una foto con él haciendo un chivo de buzo. Bueno, esto es lo que se parte de lo que se dijo en la radio. No fue tan grave. Que no fue tan grave que le digan pelotuda de mierda porque tu papá se cogió una mina. Nosotros tenemos otro tipo de vida seguramente. Pero si a vos te encantan las c***as también, Janina, te la pasas c***ando a la gente. ¿Vos también te reís de Cristina Kirchner, que es mega millonaria y una privilegiada? ¿También te reís de las carteras Hermes y los roles de oro y de brillantes de Cristina Kirchner? ¿O eso no los tiene? Si sucediera algo gracioso con una cartera Hermes, me reiría de la cartera Hermes. Ah, y si no sucedió nada gracioso con la vida de millonaria de mi hija. Lo único que sucedió es que la vieron llorar en un programa de televisión y a la señorita Bimbo se le ocurrió decirle que es pelotuda de mierda. Y vos tenés tan poca cabeza, y ahí te das cuenta que ustedes no sirven para nada, porque ustedes opinan selectivamente. Si sos peroncho o kirchnerista, le das la razón aunque mate a alguien. Y si no, no. Un día en la vida, ustedes tienen que asumir cuando se equivocan. La señorita Bimbo le erró. No se reían de mí. Y si es la reina de la casa, ¿vos qué te importa? ¿Tu hija no es la reina de la casa o la haces barrer? No le das todo lo que podés. Cuando se meten con vos, no tenés sentido de humor. Y estoy orgullosa que se parezca a mí, porque somos seres de bien. Yo no soy como vos oficialista, no le debo guita a nadie. Mi marido y yo somos dos laburantes, la mandé al mejor colegio que pude pagar. Se va a recibir de abogada y es 100 veces mejores que ustedes. Me gustaría saber un logro de la señorita Bimbo. Está todo el día con canjes, de helados y de piedra para perro. Nada más que a mi hija, el canje es un poco más elevado. Tenemos un helado. Bueno, Sarina, ya me parece que la discusión ha bajado a un nivel al que yo no puedo bajar. No, ustedes bajan todo a un nivel. El nivel lo llevan ustedes. Que en una radio que no escucha a nadie le dicen pelotón a la nena. Abandoná el móvil, andá, porque no tenés razón. Y decirle terrorista a mi compañero y antiperonista a la nata. Estoy podrida de las bronchas. Se retiró. Pero abandonó el móvil. ¿Por qué no tiene respuesta, chicas? Lo digo de verdad. Ahí está Maite, Maite. No, Maite. No, a ver, hablamos con Maite. Porque no tiene respuesta. Es que yo no tengo más nada que decir. Pero te metiste sola. Claro, hombre. Es que, Sarina, me está diciendo... No puedo, mija. Está llegando un nivel de violencia. La violencia que me generó la señorita Bimbo. Decirle pelotuda de mierda a una chica de 19 años que no le hice nada. Y vos decís que servía porque te parece a mí. ¿No te hundió peor? Bueno, bueno. Me estás tomando todavía. Si querés, lo dejamos acá. Te juro que me siento Carmen abandonada. Sí, sí, no me abandones. No dijiste terrorista Martín Candalá. No sabías ni cómo se llamaba. Para un poco, Janina. No me abandones a lo Carmen, Julia. Me siento Carmen abandonando un móvil. A ver, yo te invité para hablar de actualidad. Vos querías hablar también de... Y el gorrito es marginal. Basta de la señorita Bimbo y está perfecto. Escuchamos a las dos. Te mando un beso, Julia.